¡Busca Pinkfong en YouTube! ¡Para! De puntillas, de puntillas Brinca, brinca Brinca, brinca ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! Ahora para, ahora para Caminando, caminando Salta, 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 salta ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Ahora para, ahora para La, 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 la ¡Ahora para! ¡Señor! Gracias por ver el video.